para tratar de generar las presiones, las fiscalizaciones que terminen en algo bueno para usted. Hoy estoy, si lo miran allá, este se llama Empresa Municipalidad de Agua, Unidad de Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos y estamos en lo que se conoce, o por lo menos ahí se llama el Pozo Juana de Arco. Bueno, déjeme contarle, estamos acá esperando que el señor siempre en estas unidades de empagua hay una persona que cuida y está pidiendo la autorización respectiva para que nos dejen ingresar, porque obviamente entendemos que su trabajo y su función pues es cuidar y en estos casos tiene que llamar. Bueno, déjeme contarle por qué estamos hoy acá y qué es lo que hay acá. Estas son estaciones de rebombeo, es decir, usted ve aquí donde están esos tres motores, ahí se miran los tres motores, justamente esa torta de cemento que está ahí es un tanque de almacenamiento de agua. Allá, por la parte azul, si ve allá en aquella otra bomba que hay, realmente hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, digamos ahí están las bombas. Entonces, esta era la estación original, a esa estación de agua que está ahí le entraba un afluente de agua que venía de lo que se conoce como el Shayapishkaya, es decir, viene de lo de Coy, agua que entra acá y de aquí se rebombeaba las distintas partes de la zona 18. Si usted me permite y me acompaña a ver la parte de allá, en aquel otro lado, hay otro pozo, perdón, en estos pozos también entraba agua, bueno, en estos pozos también entraba agua de lo que se conoce como la planta de tratamiento de las ilusiones. Las ilusiones de, digamos, limpia o purifica o trata el agua que viene de la planta del Atlántico, de un río que yo ya filmé una vez. Esa agua entra a este pozo, en el pozo de allá arriba es un pozo más pequeño, ahí se reciben agua de dos pozos privados, que en Pagua pues les compra agua y rebombean, ahí hay otra pequeña bomba, si usted ve allá arriba, que no se mira bien por los árboles, hay una pequeña bomba ahí de agua. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué es lo que les quiero contar? Esta estación de bombeo está justamente para allá, digamos, a mi izquierda, aquel lado, para allá, y se mira, allá está la colonia Juana de Arco, y bueno, ahí tiene su área de influencia, la Juana de Arco. Y si nosotros vemos para acá, no nos dejan ver ahí las casas, pero imagínense para allá, digamos, viendo para qué lado está la colonia que se conoce como Renacimiento Municipal, el Renacimiento Municipal. Esta semana tenían que llegarnos a explicar por qué estas dos colonias están tan golpeadas con el tema del agua. Cuando hablamos de golpeadas, estamos hablando de meses sin agua. Oigamos, ¿qué nos dice el amigo? ¿Se logró comunicar, Reket? Sí, ahorita vamos a ver. Ah, buenísimo. Entonces, dos lados de la colonia muy golpeados por la falta del agua, y la pregunta es, ¿por qué si acá tenemos una estación de años? Gracias, vamos a explicarle aquí a la población rápidamente. Gracias. Explicarle rápidamente a la población cómo funciona esto. ¿Este tanque de captación está funcionando, mi estimado? No, ahorita tenemos instituciones, como digamos, en la parte de la distribución tenemos instituciones en el Nuevo Mundial por el momento. O sea, ¿este está, digamos, no está en uso, el tanque grande? Bien, ahorita no sé que ha estado en uso, pero es que aquí entra agua de Florentina. No sé si le expliqué lo de esta forma. ¿Arriba entra de Florentina? Aquí, en los dos. ¿Aquí? El tanque grande entra por la parte de abajo y por la parte de arriba, entonces no está entrando, no hay ningún problema. Pero, ahorita tenemos instrucciones de no bombear, el bombeo está parado. El bombeo de esta planta está parado. No hay ni un motor encendido hoy, entonces. Ahorita no. Y aquí tenemos que, me contabas la vez pasada, que recibían agua de dos lugares, Florentina y había otro pozo. Es lo mismo, el Premier y Florentina. Premier y Florentina. Son dos pozos, pero aparte este, tiene por aquí la entrada del acueducto del Chayá. Ese está aquí. ¿Ese aquí está abajo? Vamos a compartirles, vecinos, porque poco a poco vamos entendiendo más esto. Vean, aquí parado y miren qué montón de hormigas. No nos vamos a acercar mucho. Pero eso que usted ve ahí, esa gran llave, es una llave que si usted la abre, déjeme dar la vuelta, que no nos van a agarrar las hormigas. Oye, hay más hormigas que la vez pasada. Acá usted puede ver el tamaño de los tubos de agua, unos tubos obviamente de acero, de mucho tiempo. No nos íbamos a animar a bajar con usted hoy, pero nos vamos a llenar de hormigas. Bueno, rocas y nos vamos a poner eso. Fíjese pues, esa caudal de agua viene de lo que se conoce como el acueducto del Chayá Pichcayá. Años de no entrar esa agua, entra acá. Es una de las posibles soluciones para la gran problemática de agua de la zona 18. Pero en lugar de ir avanzando y tener más agua, hoy tenemos menos agua. Hoy esto no está funcionando. Bueno, eso es de hace muchos años. Ahora ya ni siquiera funciona esto. Y entraba también agua del otro caudal. ¿Dónde iba la entrada del...? Aquí está. Esta era la que venía de... Estas eran las ilusiones. Y como les decía, aquí hay otra. Otro caudal de agua, vean, otra llave de paso. Esta, como pueden ver, es bastante más pequeña. Espero que logren ustedes ver. Ahí, este es un caudal más pequeño. Y vean, acá tienen esto, caudal para abrir y cerrar. Ingeniosos. En la llave, pero miren aquí. Es un caudal más pequeño. Será de 12 pulgadas, tal vez sí mucho, o menos. Esa agua viene de lo que se conoce como... Las ilusiones. Esos dos afluentes de agua llegan justamente aquí a los tanques. Obviamente, este tanque más grande, pues porque vio el tamaño del tubo que venía de otro lado. Eso, lo que termina generando, mis estimados amigos, es cantidad de agua. A este sistema le añadieron lo que contaban acá, dos pozos de lo que se conoce como agua para ti. Que no es más que un proyecto de comprarle agua a pozos privados. Aquí entran dos, Florentina y Premier. Y entran los pozos, cae el agua acá y rebombean. Pero vean ustedes el desperdicio de acá. Solo antes de decirles el desperdicio, quiero que le dé una vuelta a esto. Solo para que miren lo descuidado de las instalaciones. Bueno, si usted ve los pozos que están sobre el Boulevard Vista Hermosa. En el Boulevard Vista Hermosa hay una estación parecida a esta. Que su fin es justamente rebombear agua. Ahí sí el mantenimiento está a todo dar. ¿Por qué Empagua no le da mantenimiento a esto? Bueno, no solo hemos perdido la conexión del Chayapishcaya. Hemos perdido la conexión de las ilusiones para esta estación de rebombeo. Sino que ahora no está bombeando nada de agua. Nada de agua. No hay agua. Esto se está parado. Mire usted, venga a ver lo que duele. Un motor, un motor. Dos motores, tres motores, cuatro motores. Parece que allá al fondo hay un quinto motor. Cinco motores para poder desviar, tirar, mover el agua. Y no están usando ninguno. Esta estación de bombeo parada. Usted, de este lado, digamos, viendo yo de frente para allá, Juana de Arco, viendo para allá, la estación de, perdón, el Renacimiento Municipal, usted sin agua. Esto, esto que no esté funcionando esto, ¿sabe qué significa? Que la silla gerencial de Empagua está vacía. Se recuerda que estaba citado el director de distribución de agua. Se necesitaba la silla vacía. No llegan. No llega la gerente. No llegan los encargados. ¿Y sabe cuál es el resultado? Cuando no se gerentea una cosa, cuando no se dirige, cuando no se le ponen ganas. Esto, esto está parado. No, esto ya no sirve. Está abandonado. Dese cuenta por qué no tiene agua. No crea que es un problema de que pobrecitos no hay agua. No. Es un problema de mala gerencia del agua. Es un problema de echar a perder un proyecto de 1970 y 80, que era distribuir agua de lo que se conoce como el Shaya Pishkaya. Lo han abandonado. Años de no recibir agua acá. Si lo echaran a andar un día, 12 horas, 18 horas a la semana, de ese tamaño de tubo, aquí, entrando el agua ahí, trabajando dos o tres motores, usted le da agua a buena parte de la zona 18. ¿Qué les cuesta? ¿Sabe por eso? Porque la silla está vacía. No saben contestar estas preguntas. No saben. Pero bueno, no nos queda más que seguir presionando, buscando de qué manera vamos a hacer que estos señores entiendan. Lo que sí le digo es que tenga cuidado. Tenga mucho cuidado porque estas instalaciones están, funcionan. Recuérdense que las instalaciones están, la capacidad están, lo que no hay es gerencia. O, no solo no hay gerencia, o hay una perversidad, un corazón podrido en esta gente que lo que está haciendo es dejarla sin agua a usted para que en unos meses que ya venga la campaña echen a andar esto. Y ahí sí, quieren que le aplauda porque les dio un poquito más de agua. Los están acostumbrando a no tener nada de agua para que con un poco de agua sientan un alivio y que estos inútiles están haciendo algo. No se les olvide, no hay agua. Aquí venimos a ver que están parados unos motores de varios días. A ver ni cuándo se va a tardar. No hay agua. ¿Cree usted que va a bajar su recibo de agua? No. ¿Cree usted que va a bajar menos agua? No. No se les olvide que hay un robo hormiga en Empagua, en sus recibos. Dos temas se tienen que recordar y tienen que revisar en sus recibos. Lo invito a que mire el resumen que subimos, que creo que quedó bastante claro en un video que hice y en un TikTok. Pero mire, dos cosas. Cobros estimados es un invento de robo. Y revise bien la resta de la lectura anterior, o la actual, perdón, menos la anterior. Porque ahí es donde hacen el robo hormiga que le suben, le suben constantemente. Verá, parada esta producción de agua, este bombeo de agua. Y cuando preguntemos en Empagua, si es que nos contestan, porque se hacen los locos. La recaudación de agua va a ir para arriba. ¿Cómo es posible que recauden más agua si no? Si no ahí no están bombeando, no están mandando el agua a su casa. ¿Sabe cómo es posible? Simple, porque el robo hormiga está organizado. Si se puede, si podemos vivir con agua en su casa, claro que se puede. Si la CIA, gerencial de Empagua, está llena. Si esa persona que dirige Empagua llega a su comunidad a darle la cara, llega al Congreso a responder, trata de verdad de administrar este recurso tan valioso como es el agua. Le agradezco que nos acompañe en estas fiscalizaciones, que esté pendiente usted de lo que tienen ellos y lo que dejan de usar. Esté pendiente de sus recibos. Denuncias, pues hay varias formas, puede ser la de ACO, hay una en zona 9, que ya me han llegado notas, noticias, que si usted llega ahorita, le van a quitar eso porque están asustados. Los de Empagua están asustados que los estamos descubriendo en ese robo hormiga. Usted llegue y le van a arreglar eso muy rápido. Y si no se lo arreglan, viene a mi despacho, que con mucho gusto seré yo ese intermediario en mi función, de intermediar entre usted y estos abusivos o abusadores de Empagua. Hay personal, hay instalaciones, hay inversión. Lo que no hay es gerencia del problema del agua. Le agradezco que nos acompañe y esperamos vernos pronto.